Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un book haul y un no TBR para este mes de octubre que voy a intentar hacer temático, a ver si me sale bien. Os estaréis preguntando, o a lo mejor no, ¿por qué Laura vuelve a tener este pelo así como antaño, más liso? Lo tengo muy encrespado, yo me voy echando cosas. Bueno, pues porque llevo bastante tiempo echándole producto para rizar cada día porque yo me lavo menos algún día, me lavo el pelo cada día y lo tenía muy saturado ya, entonces pues no me estoy, me lo estoy dejando libre. O sea, bueno sí, me he echado un poco de aceite para que el encrespamiento, pero vamos que no me he hecho nada, me lo peino y me estoy lavando con un producto anti-freeze y lo estoy intentando pues dejar sin rizar y sin nada. Como mi pelo es ondulado y puedo hacer con él lo que quiera, o sea, me lo puedo dejar así, me lo puedo rizar, ondular, pues bueno, no os importa una mierda, pero yo os lo cuento porque ya sabéis mi dilema con el pelo, también tengo que decir que se me está cayendo muchísimo, por eso he dejado de echarme producto porque se me estaba cayendo una barbaridad. Me estoy tomando vitaminas, pero entre el cambio de estación y todo es una cosa, o sea, muy fuerte. Pero bueno, empezamos. Os traigo los libros que me he comprado este último mes, aunque muchos son regalo. He podido ver a mi hermano, no lo he contado mucho por redes ni demás, pero he podido ver a mi hermano que ha venido a España hacía dos años que no le veía y entonces me ha traído algún regalito y hemos podido ir a ver alguna librería. Entonces, bueno, pues os voy a enseñar, tampoco es exageración porque casi todos son regalos, otros que había comprado yo, otro que me ha mandado, así que es un poco variado. Empiezo por aquí. Empiezo por uno que compré en preventa, bueno, sí, lo compré en preventa, La ciudad justa de Joe Walton, que es la novedad que más ganas tenía de tener, es preciosísimo, lo amo. Además, bueno, pues hablé con Dormevela, con la editorial, y me mandaron el pin porque tenía muchas ganas, tenía mucha ilusión de tener el regalito que iban a hacer con el libro y fueron tan amables de enviarme el pin que lo tengo allí. Es que tengo como un tablero con cosas chulas y tengo ahí todos los pins y las chapas de que me han enviado también de Cronauta, lo tengo ahí, pero lo habréis visto en un montón de Instagram porque lo habréis visto seguramente. Después, una cosa que me hace muchísima ilusión y es que Cronauta, creo que fue en el mes de julio, pues hizo como un anuncio de que pues estaban buscando colaboradores y tenías que rellenar como una encuesta, entonces de ahí pues iban a ver qué perfil les encajaba mejor para mandar alguna de sus obras. Yo soy muy fan de Cronauta, tengo tres novelas suyas compradas y en cuanto puedo pues voy comprando, pero pues me hacía mucha ilusión, no sé, rellené la encuesta pues por hacerla y me contactaron y me enviaron un libro, estoy muy feliz. Sabéis que no suelo colaborar con editoriales y sobre todo con las editoriales pequeñas me gusta aportar y contribuir, entonces yo soy muy feliz, de verdad, contribuyendo y gastándome mis dineros en comprarles y eso. Estoy muy agradecida de que me hayan enviado este libro, pero igualmente yo voy a seguir comprando lo que saquen porque amor. Y me enviaron el informe Monteverde de Lola Robles, que ya lo he leído y os hablaré de él más en el Wrap Up de este mes de septiembre. Y es que realmente tienen muchas noveles cortitas y las ediciones se le ocurran tanto, son tan bonitas y no sé, que merecen mucho la pena. Sigo. Ahora os traigo no ficción y cómics. Encontré, en realidad es del país, ¿vale? Pero creo que hubo una época, no sé de qué año es, pero que... Mira, del 2009 tampoco hace tanto, pero no sé, me pareció súper cuca la edición como estaba y hubo una época que debieron de ir regalando DVDs, por lo que veo, y libros de estos de pelis. Entonces, tenían... El hijo de Rosemary me ha atacado. ¡Ay, que no veo! La esquina en todo el ojo. Tenían la... el librito de la película del rodaje de la semilla del diablo y sabéis que es una de mis pelis favoritas, si no, mi peli favorita de terror y pues no sé, me pareció muy gracioso tenerlo. Después, me he comprado dos libros de no ficción que estoy empezando a leer. Uno es El pequeño libro del color, cómo aplicar la psicología del color a tu vida. No solo... Tengo el de la psicología del color más específico para tema visual, pero aquí, pues, hace como un recorrido más largo. Me pareció una edición súper completa y muy bien escrita y... habla. Un repaso de la historia del color, percibir el color, relación entre el color y el estado de ánimo, color y personalidad, la revolución del color. Y bueno, en color y personalidad habla de vestir en el hogar, en el trabajo y en las relaciones. A ver, eh... tampoco no lo voy a hacer, sobre todo lo de vestir, digo, si yo voy de negro siempre... Pero bueno, que me... como sabéis, eh... soy muy fan del color, sobre todo en lo del vestir lo voy a asociar más a la hora de mis autorretratos y de mis fotografías, que es lo que más me interesa en el tema visual, pero me flipa mucho y ya os contaré qué tal, pero no sé, me pareció una edición muy currada. Y después, mis exposiciones y mis visitas a la librería, encontré este libro de la ficción que no tengo ninguna referencia, no sé qué tal le estará, pero pues por las autoras y por lo que leí detrás me pareció muy interesante y de momento llevo solo 40 páginas leídas, pero creo que está muy bien y es el síndrome de la impostora de Elizabeth Cadoche y Anne de Montarlotte, que son una periodista y una psicoterapeuta y pues creo que me va a resultar de mucha ayuda porque yo tengo un fuerte síndrome de la impostora y las personas que me conocen creo que lo sabéis y yo leo al principio de esta de leer de empezar a leer esto hay como ejemplos de personas reales que les cambian el nombre y tal, pero como testimonios de personas y leí una que pensé soy yo soy yo de arriba abajo entonces pues ya os contaré qué tal y pues si queréis que haga un vídeo específico sobre este tema pues lo haré porque me parece muy importante vale como os comenté no sé si en el último wrap up que he descubierto a la ilustradora Laura Pérez que me flipa mucho con la novela de Ocultos que guionizó y dibujó ella pues encontré otra que había dibujado y escrita por Pablo Monforte que es Náufragos también está leída ya y me ha encantado mucho y ya os hablaré en el wrap up después mi hermano me trajo unos cómics muy guays uno es este de Marta Washington Dice de Frank Miller que lo tengo muchas muchas ganas ya os contaré más cuando lo lea pero tengo muchas ganas después yo no he oído nunca cómics de Spiderman creo que por eso soy más fan del Spiderman de las pelis los cómics nunca lo he leído pues siempre he leído más a DC a los superhéroes de DC pero me regaló que no lo abierto todavía es que me da pena es que está también así envueltito que me da pena abrirlo la última cacería de Kraven de Amazing Spiderman que me ha dicho mi hermano que es uno de los mejores cómics de Spiderman que ha leído y aquí lo tengo es muy bonito que además las ediciones que venden en México son tops y después uno que mi hermano ya tiene ha leído pero que quería comprar esta edición y pensaba que era tomo único toda la historia y cuando salimos de la librería pues se dio cuenta de que era el libro uno hay dos y me lo regaló para que yo me lo lea y me compré aquí en España pues el libro dos que tengo que estar atenta porque soy un desastre con los cómics y es Wonder Woman Tierra Muerta el dibujo es espectacular tengo que decirlo o sea me flipa mucho es muy es muy clásico me resulta muy clásico el dibujo no sé me encanta y bueno hasta aquí no ficción y cómics ahora os voy a enseñar dos de segunda mano bueno aparte del de La semilla del diablo también he conseguido La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Wernsey de Marianne Saffer y de Annie Barrows no lo tengo claro ¿es como escrito? sí es como escrito vale vale porque pues lo vi en el Red Ritz la edición muy guay ya he visto la peli la peli me gustó pero me han dicho que la novela es mejor y tengo ganas de leerla y esta es como muy para esta época ¿no? y después un eterno pendiente que es Melogotones helados de Spido Freire que mi madre me dijo yo lo tengo cuando te lo dejo no sé qué y le dije mira mamá prefiero tener mi copia y pues aquí la tengo o sea este libro lo llevo viendo en la estantería de mi madre desde que era yo adolescente y siempre está ahí en plan ah pues y nunca lo he leído y pues últimamente pues como Mike ha hablado de Spido Freire el directo que hizo en su canal y todo pues como que me da ansia de leerlo bueno esto ya no sé si lo habréis visto o no pero me compré la casa al final del net del street de Catherine Award el día que salió maravilla no voy a hablar más porque acabo de grabar dos vídeos que no sé cuál va a salir primero y ya he hablado de él y todavía me falta hablar de él en el wrap up y mi primer Valdemar esto vale este libro es culpa de Jenra y de Nelly totalmente vale porque las tías yo estoy tranquilamente abro el whatsapp ya hay 50 mensajes en el grupo que tenemos y 49 son fotos de libros que quieren y yo por favor no me hagáis esto entonces entre eso entre pues que lo estoy viendo de los últimos que están sanando de Valdemar del otro día del otro día a Mulei Books de ay no me acuerdo se llama Libreando que estoy pensando muy seriamente en hacerme también pero es un libro que quiero no hace tanto que sé que quiero y que lo ando buscando y es imposible y le regalaron se me ha olvidado el nombre los misterios de Udolfo bueno le regalaron los misterios de Udolfo de de Valdemar o sea esa edición es imposible de conseguir o sea normal que llorase o sea es una maravilla bueno entonces este es del creo que es el último que han sacado que es la habitación de la torre de 13 cuentas de fantasmas de E.F. Benson entonces como ya empieza a llegar esta época pues lo que me apetece es leer terror y es y misterio y es así entonces mi primer Valdemar y bueno ya os hablaré de Anne Radcliffe en otro vídeo que estoy pensando hacer pero que lo tengáis presente y el libro que más ilusión me ha hecho que es un libro que yo he leído porque en digital está para comprar que lo quería tener en físico era necesario en la vida la edición tampoco es que sea espectacular pero me encanta en México sí que está editado el reloj de sol de Shirley Jackson y mi hermano me consiguió una copia pero no sólo una copia para mí sino que me ha conseguido una copia para yo sortear ¿se está moviendo la cámara? sí porque la tir está intentando subir la madre que la parió en este momento tan oportuno ven aquí ven conmigo y te pones ahí a la cámara me va a tirar la cámara saluda saluda tir está con está con stitch ahí ¿qué? ¿bien? ¿la vida? bueno yo estaba en un momento álcido del vídeo el reloj de sol de Shirley Jackson tengo una copia para sortear voy a hacer sorteo seguramente en Instagram y va a ser nacional lo siento porque no me da la vida pero pues tenía muchas ganas de regalar este libro pero este libro o sea no voy a hacer un sorteo normal de darle a me gusta y ya está voy a proponeros algo entonces va a ser un poco os lo vais a tener que ganar un poquito tampoco mucho pero bueno el caso es que decidme en los comentarios si tenéis ganas de leerlo si lo habéis leído si lo queréis todas esas cosas y hasta aquí el book haul ahora la no TBR la voy a hacer rápida rápida porque si no este vídeo va a ser una cosa eternísima vale tengo 5 libros aquí de mi no TBR no sé lo que voy a leer además pues eso quiero pues este mes de octubre a lo mejor luego lo mezclo pero quiero como leer terror que se acerca Halloween y en noviembre pues leer más otoñal pero a lo mejor hago un poco de mezcla con los que tengo pendientes de más temática otoñal pero bueno os enseño mi no TBR y he aprovechado también para elegir autoras para hacer el aprovechar y hacer el autoras octubre entonces libros que quiero leer Los pájaros de Daphne du Murier yo creo que esta novela sí porque es cortita y a lo mejor aprovecho y me vuelvo a ver la peli que es una de mis favoritas de Hitchcock después Cero de Kate Kodja de la editorial de la biblioteca de Carfax que este lo compré hace poco y tengo más sin leer de la biblioteca de Carfax que tengo pero este como que lo tengo muchísimas muchísimas ganas así que también está en la noto BR Agujeros de sol de Nieves Mories que también lo compré hace unos meses y lo tengo pendiente y este por lo que veo lo voy a devorar seguramente Bosque de Lola Yatas este lo tengo muchísimas muchísimas ganas lo compré también este no me lo regalaron por mi cumpleaños mi pareja y pues este también lo dejé un poco para esta época también quería haber dejado gótico pero no me pude esperar y ese ya lo leí y por último otra vuelta de llave de Ruth Ware que creo que también es ideal para esta época después pues también tengo dos libros de relatos Pájaras en la boca hay otros cuentos de Samantha's Webling que este me lo regaló Niki y también pues este el de la habitación de la torre por ponernos alguno madre mía madre mía bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado un abrazo adiós gracias gracias gracias